El dólar, en este momento, está cotizando 41 pesos con 51 centavos. Está subiendo. ¿Por qué sube el dólar? Y ya se lo pregunto a José del Río. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Vivi? ¿Todo bien? Bienvenido, muy bien. Bueno, no hay que preocuparse, pero hay que estar atento. Si uno sigue la historia del dólar, cada vez que hubo un año electoral, tenés lo que en la jerga se llama alta volatilidad. Es decir, que aquellos que tienen un ahorro dicen, me resguardo en el dólar, que aquellos que tienen dudas dicen, me resguardo en el dólar, y aquellos que tienen dólares dicen, yo no lo vendo porque hay que ver a cuánto está. Hoy, si vamos a la cotización del día, este 41 con 51, que es el momento que estamos viviendo justamente ahora en las pizarras de las principales casas de bolsa y también de los bancos, la banda tarifaria, recordemos que el dólar se puede mover en determinadas bandas, la banda prevista para el día de hoy, te dice que se podría mover, si el Banco Central quisiera que esto ocurriera, hasta 50. Es decir, subió el dólar, es real, está en un número preocupante, no, está en un número lógico en términos de competitividad, cuando mirás la economía en general, sí, no hace falta una devaluación grande después de la devaluación que ya se produjo hace muy pocos meses, pero sí hay que estar atentos y muy atentos a que en cada año de elecciones sube y baja con mayor frecuencia. ¿Por qué sube? Es la gran pregunta. ¿Y si se va a trasladar al resto de, por ejemplo, precios, alimentos, nafta, no? Mirá, cada vez que sube se traslada. O sea, 8 de cada 10 insumos que se utilizan en la industria local tienen algún componente de dólar, con lo cual, cuando vos mirás la variable dólar, te incide directamente en la economía real. Pero cuando miramos qué fue lo que ocurrió, tenés, por un lado, el tema de las tasas, que para la gente es bastante más técnico, pero el Banco Central tiene tasas de referencia, que es, sube la tasa o baja la tasa en función de cómo cree que viene la demanda. Lo que hizo fue, la bajó, después la subió, y esto también genera cierta volatilidad. La otra cuestión es esto que te decía. El que tiene dólares no los vende. Claro. El que quiere comprar presiona el precio, y cuando eso ocurre, la tendencia es que el dólar empiece a subir. Y lo que puede pasar, yo pensaba hoy, ¿no? Cuando veía, esta mañana estaba 41,60, ahora bajó a penitas, 41,51, pero mucha gente quizás sale corriendo a comprar dólares temiendo que siga aumentando. Es que cuando el dólar es noticia, esa es otra cuestión que tenemos los argentinos muy impregnados, cuando el dólar empieza a ser noticia, vos directamente lo pones en tu agenda. Claro. Hablamos, obviamente, de la población que tiene poder adquisitivo suficiente como para ahorrar y no del 35% de pobreza. Digo, es un horizonte que pega muy fuerte, sobre todo, a la clase media y clase media alta, que cuando ve que el dólar está en agenda, inmediatamente dice, voy y compro, voy, tengo que ir o no. Entonces, para tener en cuenta, el REM, que es el relevamiento de expectativas del mercado, dice que de acá a diciembre el dólar puede estar en 50 pesos. Esto es el promedio de consultoras que miden la proyección de dólar. Y después tenés que el presupuesto nacional te dice que casi ya llegamos al dólar de referencia para diciembre. ¿Te acordás que se armó? Sí. Hubo bastantes chicanas con eso. Sí, sí, sí. Cuesta creerlo. Mucho. Cuesta creerlo, pero también en un año electoral, y el otro día lo escuchábamos y con Martín Llebrez analizábamos también el discurso en la apertura de decisiones del presidente, decíamos, seguramente en agenda, así como en nuestra agenda puede estar el dólar o no, depende de la situación económica de cada uno, seguramente en la agenda del gobierno está esta cosa tan metódica de tenerlo controlado al dólar. Sí, en la jerga se habla de ancla, de usarlo como ancla. Y todo gobierno sabe que en tiempos de elecciones vos no podés dejar que esa banda se mueva y mucho porque inmediatamente a la gente le genera más inestabilidad que la que ya tienen con la economía real. Con lo cual es una misión de campaña, es un desvelo por parte del gabinete económico que el dólar no sea titular. Y no hablamos de estos 39,50 a 41, sino de este 41 a la banda de 50. El tema es cómo, el tema es cuál es el poder de fuego del Banco Central, el tema es cuánto hay demanda de demanda sobre la compra de dólares y también si empieza a aparecer la bendita oferta. Claro, claro. Ahora, hay estimaciones que hablan de esta posibilidad de que se pueda acercar al piso, digamos, propuesto en estas bandas, ¿no?, del Banco Central. ¿Esto es posible? Es posible, esa era la expectativa que tenía el titular del Banco Central. Pero la idea es que, más allá del piso o el techo, que no pase como el año pasado cuando de un día para el otro subió y subió más de 7 pesos. Digo, que no tengas esa situación de inestabilidad. Después hay que empezar a prepararse para que un peso, 80 centavos, 50 centavos, un peso y medio se mueva porque también hay una decisión política de educarnos, entre comillas, a los argentinos que eso es parte del juego. Y no alarmarnos tanto, como suele pasar. Y no alarmarnos tanto, pero, de nuevo, la banda está en torno a los 50, hoy estamos en 41 y ya, con 41, con 50, ya el dólar es noticia. Sí, tiene otro color. Igualmente, lo del año pasado es cierto, lo que vos decís, me acuerdo, que creo que fue en agosto, cuando estábamos en 27 y de repente se disparó 40. Se disparó. Era otro contexto, no existía el acuerdo con el Fondo Monetario. Faltaban los dólares para el pago, ¿te acordás de la deuda? Había otro presidente del Banco Central. Que venía más de Billions, como decimos siempre, que del mundo de Merlí. Ahora tenés un Banco Central bastante más académico, un Banco Central con Dujovne, que es nuestro ministro de Hacienda bastante más conectado, más allá de la autonomía. Y por aquel entonces eran tiempos donde se quería demostrar el Fondo Monetario Internacional que en la Argentina, si no intervenías, el dólar se disparaba. Totalmente. Ahora, en este año tan político y tan polémico también, donde todo vale, donde cada uno se juega las mejores cartas que tiene, ¿cómo maneja cada partido el tema del dólar? ¿Cómo crees vos? Mirá, ahí tenés, Axel Kicillof, que no va a descienda del dólar, porque así como para el gobierno que suba el dólar, espianta votos, para Kicillof tocar el tema del dólar en una eventual presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, también espianta votos porque la gente inmediatamente recuerda el CEPO. Claro. El CEPO que es lo que supo no existir, pero que existió. Entonces ahí te sacan de cena, te corren. Roberto Lavagna va por un dólar más productivo, que es en línea con lo que tiene el macrismo, pero sin las bandas. Y tiene la idea de un dólar con una cotización del peso, digamos la relación peso-dólar con un dólar como está ahora, digamos. No, sin grandes sorpresas, lo que dicen es que hay un atraso cambiario apenas, digamos, no una gran corrección. Y el gobierno actual lo que quiere es sacarlo de la agenda, que es lo que hoy no ocurre. Es decir... Que ni se hable del tema. No existe. No, porque si vos lo tenés como tema, se suma ya a la cuestión del empleo, a la cuestión de la pobreza, a la cuestión de la economía en un estado crítico como tenemos hoy. ¿Vota la gente pensando en eso? ¿Vota la gente con el bolsillo? El dólar sí vota la gente con el bolsillo y vota la gente con los dólares, porque esto que te digo, cuando vas a la historia económica local de una economía que suprimió 13 ceros de la moneda local en los últimos años, digamos, cuando tomás la historia de la democracia, tenés que el peso nunca fue una unidad de reserva. Digo, los argentinos, por más que te quisieron decir ahorrar en pesos, el que tiene capacidad de ahorro, siempre que ahorró en pesos, perdió. Nunca tuvo valor nuestra moneda. No, y cuando lo tuvo, que te decían, tanto el kirchnerismo como el macrismo, te decían ahorrar en pesos, de un día para el otro tenés esta relación del peso con el dólar, que se devalúa de una manera violenta, y aquel que ahorró en pesos lamentablemente perdió. Entonces, la psicología del argentino está que el peso sea una unidad, una moneda de cambio, como se dice habitualmente, que es para comprar y vender, pero en tu economía cotidiana, y el que tiene capacidad de ahorro apuesta a otra moneda. A ver, a mí hay algo que me parece interesante y me gustaría volver a eso para quienes nos están viendo y escuchando y tienen el poder en la mano, porque esto hay que destacarlo también. Nosotros tenemos el poder en agosto en las PASO y en octubre en las elecciones generales, y habrá que ver si habrá o no un balotaje en noviembre, de decidir quiénes gobiernan nuestras vidas. Yo digo, los titiriteros de nuestra vida económica. Sí, los que manejan tu política económica. Y sí, es así. Entonces, digo, me parece interesante esto que vos decías, cómo cada uno de estas fuerzas, digo, la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, todavía no sabemos eso, pero Macri en la apertura de sesiones... Ayer hubo un spot, no sé si lo viste, pero que no se sabe todavía nadie se atribuye ser el padre de la criatura, pero es un thriller. Pero eso tiene que ver con lo que va a pasar el domingo en Neuquén. Exactamente. Sí, 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 Cristina Fernández apoyando mucho ahí a Río Seco. Pero digo, cómo cada uno de los candidatos planean o quieren trasladarle a la población y al votante, qué va a pasar o cómo creen ellos que van a manejar el dólar. Al menos cómo creen, porque después del dicho del hecho... Sí, hay que prepararse a una campaña de economía ficción, tanto del gobierno como de la oposición. Ese es el tema. Porque el que quiere gobernar te va a decir que vas a volver a pagar las tarifas que pagabas. Y el que es parte de la economía real sabe que eso no puede suceder. Entonces vas a tener por parte de la oposición tratar de recuperarte esta idea, esta historia, que es historia reciente, que no se puede volver a suceder. Pero esto que vos decías es interesante. Un Kicillof que te dice, vas a volver a pagar las tarifas que pagabas, pero a la vez te promete cierta situación con el dólar. Cuando ellos instalaron el cepo, te dejan un lugar de inacción. Vos sabés que en la economía, y sobre todo en la economía de elecciones, hay un factor que es que los argentinos tenemos poca memoria. Te digo, seas kirchnerista, seas masquerista, seas de la época de Dualde, seas de la época de la Rúa, hay una realidad que es que siempre se vota con, como siempre lo decimos, con tu economía al metro cuadrado, que para la mayoría está peor. Pero cuando estamos de cara a octubre, los tres meses anteriores, si la sensación térmica, y esa es la apuesta un poco del gobierno de Macri, es si los tres meses anteriores la percepción es que estamos mejor, se espera que el sentimiento hoy de tanto enojo con la economía también se revierta. Por eso hay que ver los próximos meses si se revierten los datos económicos tan negativos.